Muy buenas personalitas de carne y hueso Venimos ya motivados De venga va, me hago uno, me hago el otro A ver cuánto soy Hasta que me explote el cerebro He visto que me quedaba el soncoku Y... No llevo botas Bien, vale, no pasa nada Esto se arregla enseguida Eh, ves, mira Arregla Ya llevo botas, perfecto No llevo gemas, da igual las gemas Bueno, lo dicho El set de soncoku Completo, yo he quitado En este caso he quitado el casco ¿Por qué? Porque he preferido añadir una habilidad Para limpiar más rápido si me Hace falta En este caso ha sido la de luz ¿Por qué? Porque puedo pegar de lejos Así que limpio más rápido Pegando de lejos ¿Que podéis hacerla Con la corona normal? Pues sí, la verdad Que sí, para qué vamos a mentir Pero nada, vamos a ver De guantes llevo este Bueno, estos han salido ancestral Pero tampoco en otro mundo Hombreras las he tenido que sacar del cubo Porque no me salían No sé por qué Collares me salían apuñados Que siempre ha sido lo más difícil De sacar para mi gusto Pero vale Este es normal Este es obligatorio De acuerdo Este no podéis hacer nada Este tenéis que sacarlo sí o sí Luego los pantalones normales Las botas ya he visto Me la acabo de poner ahora mismo Da igual Son del DH Pero da igual Dan destreza, ¿no? Pues listo Las armas En este caso yo he elegido Estas dos armas Esta para que aumente El daño de la luz De la ola De luz Y esta para que el Viento vengador Que es esta habilidad Tenga más cargas Realmente creo que solo tiene dos cargas ¿No? Ah, no, tres Vale, pues tiene tres cargas Pero en este caso Con el arma Llega hasta seis Más El arma creo que puede sacar Hasta siete el máximo O sea, me faltaría una Pero bueno Nueve está bastante bien Diez Yo qué sé No está mal A mí me ha gustado Porque La pasiva Bueno El conjunto mejor dicho Que dice la última Cada acumulación De viento inventuoso Que tenga Hasta aumenta A mil quinientos El daño Pues claro Al tener nueve Pues lo mil quinientos Podría tener Un mil quinientos más Si tuviera El arma con siete A vez de seis Pero bueno No pasa nada Y el conjunto de cuatro Es el que crea un señuelo Que ese es el que tenemos que hacer De momento necesario Bueno Voy a terminar El anillo de hostia Del zodiaco No me sirve para nada Realmente Pero ahí lo he dejado Ahí lo he puesto ¿Sabes? Para que no haya Es que tienes muy buenos anillos Ni nada Equipo Del que sale Del que sale De lo primero que he pillado Anillo de fuerza Por aquí Este ya ves No tiene casi nada Porque seis Bueno El siete crítico Lo tiene al máximo Es lo único Pero el cinco Y el siete Reutilización no me sirve Llevo cosas por llevar Prácticamente Para que veáis Aquí si me he puesto La gema del coste Pues si me toca Usar mucho La ola Pues tener Algo de No sé Para aguantar un poco más Paragon Lo llevo toda destreza Así que es verdad Que llevo bastante destreza Espérate Le toca a todos los botones Menos a que era Pero bueno 680 de daño No sé Tampoco lo veo Muy exagerado Para conseguirlo Sobre todo Porque llevo fuerza No llevo gemas Creo que podéis Perfectamente Vamos a ver Las habilidades Antes del cubo Que siempre se me olvida El cubo No falla Onda de conmoción Podéis poneros Cualquiera de estas Esta también vendría bien Por el que te detrás Portas Pero A mi me da igual Una ¿Por qué? Porque esta habilidad Lo que Bueno El cinturón Lo que hace es Cuando no recibas daño Se recarga Pero si recibes daño Te está bajando la barrita Así que Cuando veamos Que la barrita Se vaya a ir Damos un golpecito Y ya está Y se vuelve a recargar La barra Y ya está No hay ningún inconveniente A ver Seguimos El viento impetuoso Obligatorio Obligatorio Totalmente Porque la mazmorra Pide De usar esta habilidad Yo me he puesto Esta Para tener Más espíritu Todo el rato Tengo 8 de espíritu Al tener Más de 3 cargas ¿Que podréis poner otra? Pues bueno Pues si Incluso Podría congelar O podría tener Más rango El rango No estaría mal Tampoco No voy a mentir Sinceramente Porque Cuanto más rango Más explosión habrá Pero bueno Yo en principio Me voy a dejar esta Para tener Mucho espíritu La manta De comisión La he dejado Porque La que tenía Usando En la otra En la de mil tormentas La embestida También La voy a dejar Para ir moviéndome Más rápido Por la mazmorra La ola de luz La he añadido Con la explosión De luz La de fuego Por si acaso Tengo que limpiar Más rápidamente Después de cumplir Los objetivos Y la de adiós Místico Para que Tenga un 10% Más de daño Y Bueno Una ayudita Nunca viene mal Aunque creo que No pega mucho Ya que El que mejora Los aliados Es elina Las pasivas No las he cambiado Desde mil tormentas Así que Reutilización Que en verdad No me sirve para nada Armonía Alacridad Para esto Y presteza Que si podría cambiar Alguna Pues seguramente Pero bueno Lo mismo Vamos a ver así Que tal sale Y ya está No me complico La vida El cubo de canaí Que tengo Dragón volador Para la prioridad De doblar Que es la misma Que tengo Mil tormentas Que creo que no lo he enseñado En el otro video Creo que se me ha ido La cabeza Como siempre Me he puesto Las botas burdas No sabía por qué Yo casi llego Bueno pues así Tengo dos Pero Que perfectamente Podéis poner Por ejemplo Una cota de brasas Para poder Spamear más la ola O incluso Yo que sé Cualquier otra Que os venga mejor Es que Realmente Podéis poner Cualquier otra Incluso 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 Esta Podéis ponerla Podéis poner Lo que queráis Aquí Porque da igual Y aquí Yo he puesto El grandeza Al tener el casco Me falta Una pieza En vuestro caso Pues si queréis Poneros El casco Es un Goku Pues no tenéis Que poneros Aquí el anillo Y podéis poner Otra cosa Lo que queráis Pero ahora mismo Yo creo que El cubo No hay nada Así necesario A no ser Que cambies Algo del equipo Por ejemplo Yo que sé El cinturón Te puedes poner Otro Cinturón Que te tenga mejor Y este Entonces lo metes Aquí en el cubo O yo que sé Cualquier cosa Los brazales Que creo que no he dicho También de ola de luz Para mejorar esto En principio Esta es la habilidad Que pega más Según el equipo Pero la que tengo Que usar Es esta ¿Dónde está La mazmorra? Esta Está un poco Más pesadita Hay que ir Justamente Antes de entrar A Diablo Que es aquí Aguja de plata Nivel 2 Y aquí hay que buscar Que mira Hemos tenido suerte Porque justamente Mata a Diablo No nos tenemos Ni que volver loco Está aquí Porque este mapa Caro Cambia ¿Veis? Si estoy en combate Baja Hasta que salgo El combate No sé si por aquí O por el otro Sí, creo que sí Pues nada Simplemente Hay que ir A la misma puerta De Diablo Pero sin entrar Vale Vamos bien En este caso Pues he tenido suerte De que ha salido La misión De Diablo Y ya me manda Directamente No tengo que ir Buscándola Ni nada Ya sé dónde está Vale Aquí veis Entramos aquí Aquí donde vamos No al Diablo No al Diablo Pero nosotros queremos La mazmorra Y aquí está La mazmorra Del atavío Del rey mono Que es el subwoco Que pide Mantén viento impetuoso Activo Durante toda la mazmorra No podemos dejar Que esto Se vaya De ahí Esta habilidad Que es la que recarga El viento impetuoso Al pegar al bicho Cuando eso se vaya a acabar Pum Una hostia al bicho Cuando ya no hay bichos No pasa nada Que se recarga solo Y el siguiente Utribe a tus señuelos Para golpear A 20 enemigos Diferentes En 6 segundos El conjunto De 4 Es el cada segundo Viento impetuoso Crea un señuelo Cerca del último enemigo Golpeado Así que Tenemos que Meternos en medio De un grupo Y automáticamente Por el viento Pum Explota Tenemos que hacer daño A 20 Si a 20 enemigos Pues nada Nos metemos en medio De grupillos Y pum 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 Y saltará seguramente Aunque sea una De ahí también tenemos Las vestidas Que podemos meternos Dentro Aunque no estaría mal También haberme puesto Las botas Las Las que puedo moverme Con Si Si La que me puedo mover Libremente Entre los enemigos También estaría bien No voy a mentir Pero nada Vamos así A ver que tal Así que Vamos para dentro Bueno pues ya estamos Aquí Cargamos El viento Impetuoso Mira aquí hay Puchas Puchas Hay que estar pendiente Aquí hay otros Cuantos Que no se vaya Aquí nada Esto lo limpiamos Este lo mismo ¿Ves? Metéis una ola De esta Y arregla Un bicho Ola Fuera 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 No me rayo Mucho Aquí Vamos mirando Que no se pierda En ningún momento Nada Es que si hace falta Para lo que hay Nada Fuera Fuera No se No se Como va A ver No se pierda Nunca el viento Algún golpe Aquí Así de vez en cuando Nada Aquí ya no hay Veinte Pues fuera A ver Quintas No se Aquí Quedo Un poquito Me podría haber metido A recargar Todo Y limpiamos Nada Aquí Igual Aquí Están muy desperdigados La verdad Dos enemigos Nada Por fuera Mira aquí Unos cuantos A ver Si suerte Que no se nos pierda No Aquí Nada Pues listo Bueno Llevamos Cuatro Aún quedan Doscientos O sea Que es que Hay bichos de sobra Hay buenos grupos Mira aquí Hay otro grupito No se si Que no se nos pase No había mucha suerte Por lo que he visto O si Ah pues si Mira ¿Ves? Ya tenemos todo Mantener Ahora simplemente Tenemos que mantener Y matar Ahí va Me equivoqué Vale Este no ha hecho nada Vale Pues ahora ya Pum 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 Como ya tenemos Todo hecho Con las olas de luz Y limpiamos ¿Ves? Vale Arreglado Arreglado Nos quedamos sin recursos Bueno No pasa Se recarga Ya Seguramente Me habré dejado algo Por allí Y me voy a casar Entorno Pero bueno 76 No pasa nada Y otra explosión 28 Vale No se nos Que no se nos pase en ningún momento 24, madre mía, pero donde estamos Yendo Y dan 2 minutos aún Vamos bien, vamos bien 4, o sea que ya El siguiente grupito que nos salga Ya lo hemos liado Bueno, tenemos 2 minutos Yo es que como si no me dejó por ahí algo No soy yo Eso está claro Podemos permitirnoslo ¿Para qué vamos a mentir? Me voy a jugar por aquí A ver si va a haber uno o alguno Vale Si tiene que ser allí Donde me he tenido que dejar alguno, sí o sí Pues nada Bueno Entonces aquí, venga Vamos para allá Espero Eh, yo, 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 yo ¿He visto algo? Ah, no, no Madre mía Había, se ve que había sido un Un tío de estos de fuego Por aquí nada O por aquí Igual por aquí hay algo ¿No? Sí, tígase por aquí Uno Dos Ahí hay algo Uno Bueno, me estoy tomando con muchísima calma Demasiado, diría yo Eh ¿Dónde están? ¿Dos bichos? ¿Dónde están los dos bichos que quedan? No se puede Que no tengo tiempo ya No puede ser Míralos Madre mía Guau Vale Revisad esa habitación Cuando sigáis Porque vaya éxito, de verdad Pues nada Ya lo habéis visto No es difícil Para mi punto de vista también Bueno, me han salido unos pocos logros Voy a enseñaros el mapa Para que os hagáis Vosotros también Una idea Que podéis Limpiar esto Limpiar por aquí Y ir por aquí Ya todo recto Hasta el final Lo suyo sería hacer Primero hasta limpiar Limpiar todo esto bien Y luego ir hasta el final Para que no pase como a mí Que es que la he liado Dos bichos aquí Me he dejado Y uno por ahí suelto Madre mía Pues nada Que mucha suerte Vale Que muchas gracias Por ver el vídeo Que espero que os ayude mucho Y que os saqueis las alas Y todo Así que vale Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!